La gente va a estar llegando aquí hasta las 10 de la noche porque la intención es amanecer en una vigilia frente al Congreso Nacional con el objetivo de demandar la colocación del 30% del proyecto de ley del 30% en la agenda de la Cámara de Diputados para que se debata en el hemiciclo y se decida la suerte de este proyecto que durante 18 meses ha estado dando vueltas en las patas del Congreso y no hay una respuesta al pueblo dominicano. Segundo, el rechazo del aumento de las cápitas en las ARS le aumentaron 160 pesos de indestación a las ARS producto de la inflación y devaluación de la moneda que ellos demandan y que hoy se les carga la cotilla del trabajador en ese aumento de la cápita. El rechazo a las pretensiones locas, pretensiones locas, aberrantes y fuera del contexto que han hecho las administradores de fondos de pensiones a través de un documento que se constituye en todas las inequidades que nosotros hemos demandado y que la han tomado para presentarla de manera generosa pero que en el fondo es un caramelo envenenado porque ahí adentro lo que hay es un aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años porque aquí todo el mundo sabe que ese dinero los prestados están gastados en el estado dominicano y que es un dinero que no está ahí y que difícilmente en el 2033 ellos puedan entregar una pensión como está proyectado en el año 2033. Nosotros hoy estamos demandando una serie de aspectos que están ahí en la reforma integral que no han sido consideradas y que esa comisión bicameral se mantiene también dando vueltas y que no ha actuado todavía por vía de consecuencia a tomar decisiones que son claras, precisas que han sido demandadas por el polo dominicano.